Acá estamos en la 70 y 28 Collins Avenue, en la 70 y Collins. Estamos en un condominio boutique pequeño de Loft, unidades Loft, que se llama Vila Azul. Es muy interesante este condominio porque enfrente lo que hay son casas particulares que quedan sobre la orilla del mar, el único lugar en todo el condado de Miami que tiene casas sobre la orilla del mar y la playa, aparte de Golden Beach, solo hay como 10 casas ahí. Así que el resultado para el condominio este es que enfrente hay una playa virgen, totalmente limpia y sin mucha gente que van ahí porque es difícil de llegar. Se cruza la calle en un senderito y ahí llegas a la playa maravillosa esa que ves en el fondo. Acá esta es la piletica de Vila Azul y todas las unidades tienen una cosa muy interesante, es que tienen su propia terraza con vista al mar en el techo que se puede poner muebles, churasqueras, lo que uno quiera. Y ahora vamos a ir a ver la unidad. ¡Viva laeme. veza.